Yo cuando tomé decisiones, creo que lo dije con mucho tiempo. Pero bueno, eso al común de la gente no le interesa. Yo soy el intendente actualmente y hay muchos problemas. Fue en el marco de un acto político, precisamente, una reunión con la militancia, donde anuncié esto. Por ahí a muchos, bueno, le llamó la atención, el tiempo. Pero bueno, hay que plantar una bandera y ese fue el motivo. Y bueno, la gente el año que viene va a elegir un nuevo intendente, un nuevo gobernador, un nuevo presidente o presidenta. Y bueno, va a tener la posibilidad, voy a ser uno de los tantos candidatos que seguramente habrá, llegado el momento. Y lo otro, bueno, siempre siendo orgánico, siempre trabajando para la renovación. La renovación seguramente va a tener muchos y buenos candidatos. Así que, pero bueno, es el momento, un día especial. Se plantó una bandera y decir algo que he tomado la decisión de hacerlo. Y llegado el momento, iniciaremos la campaña política. ¿Y por qué ha tomado la decisión de volver a presentarse? Porque estoy en un estado anímico, de salud, muy bien, Mariano. Será que la adversidad me fortalece. Yo comencé mi primer mandato en uno de los momentos más duros de la República Argentina. Mi vida ha sido llena de adversidades. Y en los momentos más difíciles, donde uno, yo particularmente me fortalezco. Y hemos demostrado en este tiempo difícil de la economía argentina, que a pesar de todo, El Dorado es un municipio que tiene ordenadas sus cuentas. Estamos trabajando. Y bueno, es uno de los principales motivos. Y las ganas de seguir trabajando. Si no, no lo hubiera hecho. Entonces, ¿esa candidatura se enmarca dentro de la unión de listas? No, no, no. La unión de listas es otra cosa. Alberto seguramente va a ser candidato a intendente también el año que viene. Somos todos soldados de la renovación. Ahora estamos apoyando a la lista celeste. Pero las elecciones de intendente son otra cosa. Él va seguramente a trabajar con su agrupación. Porque nos necesitamos todos. Yo le estoy convenciendo para que vuelva a presentarse como candidato a intendente. Pero bueno, las elecciones del año que viene son otra cosa. Las elecciones de la cooperativa, sí hay un respaldo, que ya lo hemos dado, lo dimos en otras elecciones de legado y distritales. Pero nada tiene que ver con el año que viene. ¿Podría darse una fórmula a Irre Romero, dado que se comienza a votar también vice intendente? No, no, no. Imposible. No, no. La persona que me va a acompañar, vengo pensando, bueno, ha llegado el momento, si es que Dios permite, porque falta mucho, va a ser una persona joven, puede ser un hombre o una mujer también. Pero Alberto no.